Que feo es que la gente agreda a nuestras fuerzas armadas, lo bueno que en mi pueblo eso no pasa, bueno, no tan segido. Es tu trabajo que eres, no te voy a hablar, claro, ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón, un vaquero, y una camión, mirá, dónde irá, no sé, porque en cuanto no tengo mis ojos, es así, cabrones. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.